Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en esta ocasión, como habéis visto por el título, os traigo unas compritas en primar. El anterior vídeo que os subí era el día que fui a hacer estas compritas y os hice un tour por las cositas más interesantes que vi en primar. Todas me habéis dicho que queréis saber, tenéis muchas ganas por saber las cositas que me compré. Os digo que son cosas básicas que me hacían falta. Yo cuando voy a comprar normalmente no compro por impulso, compro por cosas que llevo en mi lista y veo qué es lo que me hace falta, si me hace falta zapatos, si me hace falta el banquero, si me hace falta el sujetador, etcétera, etcétera. Así que lo que he hecho ha sido ir a comprar de forma inteligente, que es lo que yo recomiendo a todo el mundo, que no compremos por impulso, no compremos por cosas que realmente nos hacen falta. Bueno, después de esta charla, pues nada, os dejo con el vídeo. Si os apetece saber qué cositas he comprado, quedad a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Bueno, lo primero que compré me hacían falta unas zapatillas para estar en casa, hacían falta unas para mí y otras para mi niño, porque yo cada mes, mes y medio aproximadamente, como me compro siempre zapatillitas así baratitas de 5, 6, 7 euros, pues se ponen muy feas, muy planitas, ya no son cómodas, así que las renuevo. No estoy todo un invierno con las mismas zapatillas, sino a no ser que sea una zapatilla de 15, 20 euros, que yo nunca me compré una zapatilla de ese precio, las suelo comprar baratitas. Me he comprado estas, que son súper bonitas, súper suaves, tienen este pelito aquí en la parte de arriba, esto como si fuese antes, ya están usadas, y las he comprado las mismas a mi niño, que le hacía falta. Y lo mismo, son suavecitas, tienen un color muy bonito, son muy cómodas, tienen efecto como memoria, son muy confortables, y aquí pone que se puede lavar en la lavadora. Así que creo que está bastante genial, las zapatillas que te prometen confort, y encima pues son fáciles de lavar en la lavadora. Yo todavía no la he lavado porque la estrené ayer, así que no sé si realmente cuando la meto en la lavadora van a salir bien o no. Yo tengo buena experiencia siempre con las zapatillas, todas las meto en la lavadora y no hay problema. Así que este par de zapatillas, que son súper confortables, y el precio, no lo he dicho, son 5 euros. Bueno, es una cosita que vi con etiqueta roja, un besito chincharraviña, que ella siempre dice etiqueta roja. Bueno, pues vi estos zapatitos, con su etiqueta roja, que significa que están súper rebajados. Estos zapatitos costaban 11 euros, y se han quedado en 5. Así que yo los veo súper bonitos, súper ponibles. Son de taconesitos así planitos. Son cómodos, mirad qué bonitos quedan, qué bonitos son. Con su hebillita. Esto ahora, evidentemente, esto ahora no me lo puedo poner, pero cuando ya empiezas aquí, sobre todo aquí en Málaga, que el tiempo es buenísimo, pues marzo, abril, ya te puedes empezar a poner este tipo de calzado, con una media así finita, y súper cómoda y súper estilazo. Yo me he cogido una 39, aunque tengo una 38, pero normalmente no sé lo que pasa últimamente con el calzado, que estoy más cómoda con un 39. Así que queda súper bonita, súper cómoda, baratita, y etiqueta roja. Me hacía falta reponer los sujetadores, y a mí los sujetadores me gustan que los tengan relleno, que los tengan esponjitas, porque la verdad que no es necesario para mí. Me gusta mucho este tipo. Me gusta que lo tenga relleno, pero que sean un poquito bonitos, que tenga un poquito de encajito, que sean cómodos, y sobre todo que sujete muy bien. No me gusta un sujetador que esté ahí de decoración, me gusta un sujetador que sujete bien, que me la retenga. Esta me gusta, yo la he tenido, creo que la he tenido otras veces. Mirad qué bonito el color. Esta es de la gama, a ver si lo encuentro. Son estos, ¿vale? Si lo buscáis, pone non padez, no sé, de estos. Y a mí me van genial. He comprado otro de esta forma, que es solamente como de un encajito, pero muy resistente. Tiene su aro, y mirad, luego no es el típico feo, así que con los, que no es demasiado gordote, y mira el tirante, también es finito, porque muchas veces las que tenemos muchos pechos, pues nos encontramos sujetadores que son con unos, lo diré, con unos tirantes muy gruesos, con una parte de atrás muy fea, este así, también con el mismo motivo, así como caladito, son femeninos, ¿vale? Porque las que tenemos pecho, pues, nos gusta tener también un sujetador bonito, no un sujetador, un sujetador de abuelita. O sea, te digo, sabéis lo que os digo, el caso, me compré estos dos sujetadores, los había de muchos colores, los había también en negro, en blanco, y en otro que no me acuerdo de color, la verdad que son súper cómodos, ya me he probado este, y son geniales, hay muchísimas tallas, 100, 105, y también hay la letra, C, D, E, F, o sea, que hay bastante talla, cuando fui ese día, tuve la suerte de que había bastante talla para elegir, y por eso me los traje, porque encontré mi talla, porque otras veces, estos sujetadores vuelan, vuelan, y no encuentro nada más que tallitas pequeñas, y, y no, no me, no me los puedo poner. Así que este también es un color súper bonito, un celeste precioso, no venía con la braguita, eso es lo malo, que no venía con la braguita, pero bueno, ya le buscaré alguna braguita así, de colores similares, para hacerme el conjuntito, así que dos sujetadores, que creo que están bastante bien, así mejor, que están bastante bien, y son muy cómodos, y me gustan, así que los recomiendo si tenéis mucho pecho. Las que ya me conocéis, sabéis que a mí me gustan mucho las camisas así, masculinas, en color blanco, me gustan muchísimo para vestir, así que vi en primal, vi dos, una que era como con las mangas agullonadas, pero, estuve a punto de traérmela, y no descarto volver a por ella, pero me decanté por esta, ahora dejaré un clic con ella puesta, que es súper oversize, mira las mangas que amplias son, son las mangas que, que más o menos te llegan por aquí, es súper amplia, creo que a lo mejor una tallita más pequeña, me costó un traje y la 42, primero os enseño el precio, me traje la 42, porque claro, como tienes que bajar, porque ahora, al menos en mi primal, están los probadores abajo, pues cogí la 42, cogí la grande, y al final, a lo mejor una 40, me hubiese venido bien, pero por no volver otra vez a subir, otra vez a escobolete más, pues me traje la 42, me queda un poquito amplia, la verdad, pero bueno, ya sabéis que cuando muchas veces, lavamos la ropa, la metemos la secadora, luego se queda un poquito más pequeña, así que, no me importa, además las quiero poner debajo de los jerseys, es súper oversize, súper anchita, muy cómoda, y me gusta que, que llega hasta por debajo del culete, y luego tiene aquí abajo, veis como esta costurita, que hace que, no sé, que sea como una faldita, no sé, que sienta muy bien, hace la función que yo quiero, que es que me disimule la barriguita y el culete, voy arregladita, y luego eso, los cuellos, los cuellos que están nuevos, porque mirad, yo tengo un montón de camisas blancas, y los cuellos, lo que tengo que tirarlas, porque mucho que le lave, que le eche producto, el resto del maquillaje, eso no se quita, se queda ya ahí un color feo, y la verdad, parece que va sucia siempre, así que sobre todo, cambia muchas camisas por los cuellos, es abotonada, y tiene los botones interiores, me gusta mucho, luego tiene un cuellecito así pequeñito, muy bien, camisa así masculina, la tela así como masculina, que es la que me gusta a mí, así que súper contenta, y por 13 euros, está genial, otra cosa que necesitaba, era un jersey sin manga, la verdad que no vi mucho, y vi este, que era una telita pequeña, una S, y digo, esto no le va a estar bien, pero luego tallan, tallan bastante ancho, como digo, son hasta las cosas como muy oversize, como muy amplia, se ve que, que los diseñadores, pues buscan cosas que sean cómodas, porque como estamos con el confinamiento, estamos mucho tiempo en casa, y demás, pues buscan cosas como muy amplias, muy amplias, de hecho, en el vídeo que os subí sobre primar, vi muchas cosas, muchos chándal, muchos vestidos así tipo, sudadera, muy confortable, mucho pantalón así como de algodón, porque claro, esta gente se adapta a lo que ocurre actualmente en nuestro país, que estaba mucho tiempo en casa, entonces hacen prendas para estar arregladita y mona, pero estar súper cómoda, así que hay muchos chándal, mucho pantalón tipo tela así de algodoncito, esa mucha sudadera, y entonces, por eso digo que, y estoy viendo que la ropa está últimamente como muy oversize, como muy grande, no me enrollo, el caso, quería un jersey sin manga, y vi este tan bonito, de lanita, mira que bonito el dibujito que hace aquí, y era una talla S, era Eva, y era una talla S, y yo dije, bueno, la S no me va a estar bien, cuesta 12 euros, pero sí, me está bien, me está perfecto, no me está apretado ni nada, o sea que es bastante talla, bastante ancho, bastante grande, y nada, os dejo por aquí un clic con el puesto, me gusta muchísimo, es súper calentito, me gusta el efecto que hace con la camisa, cuando se le ve las manguitas, o sea que, el cuellecito así en pico, genial, me gusta muchísimo, tenía muchas ganas, y lo encontré, y encima es un color básico, que el gris es muy ponible, así que muy buena compra, también estuve en la parte de decoración, sábana, cojines, etcétera, etcétera, y necesitaba dos funditas para mi almohada, así que vi esta en gris, que a mí me gusta poner lo que es la cama, la ropa de cama, en color blanco, gris, cosas, el color así es muy suave, muy neutro, para que combine bien con mi cabecero, y con toda la decoración que tengo, por cierto, tengo un vídeo, donde se ve como transformo mi habitación, con papel vinilo, así que lo dejaré por aquí, y si no buscarlo, pues, papel vinilo para forrar los muebles, y se me quedó en la habitación, nueva, los muebles nuevos, parecen, no, el caso, que como he cambiado todas las sábanas, cosas que tenía, por ahí me gusta todo en color grisecito, y vi esta, que son dos funditas de almohada, por cuatro euros, y las medidas son 74, por 48, lo voy a abrir con vosotras, a ver qué tal, no los quiero romper, por si no le queda bien, ahora, había muchas sábanas, muchas cosas, muchas cositas muy monas, mucha flor, se llevan mucho las cosas, los tampados florales, a ver qué tal son, mira, esta es una, no sé si la veis bien, está muy bien, no es muy gordita, pero está bastante bien, casi no se transparenta, sí se transparenta un poquillo lo que es la mano, pero está muy bien, para ser una fundita de almohada, genial, el colorcito, es un gris bonito, suave, así que ahora, aquí también está la otra, no sé si la veis bien, genial, me gusta, no me atrevié a traerme más, porque aquí me pareció, que había una fuera de su, de su, de la caja, y me pareció grande, pero aquí en casa, no, veo que tiene el tamaño adecuado, así que nada, le voy a hacer, darle una agüita, plancharla, y colocarla, en mi cama, también me pasé, por la parte de cosmética, de, asesores de decoración, de almacenaje, etcétera, etcétera, de donde está la parte de maquillaje, etcétera, y vi, que me gustó muchísimo, son muchos sacapuntas en uno, y me gustó bastante, y el precio está bastante bien, 2 euros, voy a abrirla a ver qué tal, son, son cosillas, que te dicen, ay, me vienen muy bien, porque miro sacapunta, la verdad es que es una cosa, que uso mucho, y se le quita la, la de esta, la tapadera, y luego tiene aquí, como una puertecita, y aquí, no sé si lo veis bien, y aquí están, los distintos agujeritos, para distintos lápices, que queramos, afilar, creo que está bastante bien, y cuando eso, pues lo cerramos, que está muy bien para transportar, pues genial, mirad, que chulo, por 2 euros, está bastante bien, me gusta, me gusta la idea, y luego también, dándome una vuertecita, pues vi esto, que me llamó la atención, se llama así, esto es una cinta, para maquillaje, aquí pone, la utilidad, que le podemos dar, para aplicarnos la sombra, para hacernos las cejas, para ponernos en el tabique de la nariz, y hacerla afiladita, es como, es una cinta adhesiva, pero especial para maquillaje, lo voy a abrir, estas cosas a mí me gustan mucho, y las veo, no me puedo resistir, mirad, como un esparadrapo, es como un esparadrapo finito, y eso te lo pones aquí, lo cortas, claro, lo pones aquí, y puede hacer bien esta zona, para no, te salga muy grandota, y si te lo puedes poner aquí, y te hace aquí la línea de, de, del tabique, o te lo puedes poner aquí, también para, para maquillarte lo que son las cejitas, me gusta, es un pegamento, que no tampoco, no parece que sea muy fuerte, es fuerte, pero que no, que tiene que estar preparado, supongo yo, para, para la función, que va a realizar, así que genial, este se llama, Makeup Artist Tab, o sea, que es una cinta, para el maquillaje artístico, y esto cuesta un euro y medio, así que fenomenal, por un euro y medio, está muy bien, y nada más, hasta aquí el vídeo por hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, que os haya entretenido, si es así, que tenéis que hacer, darme un dedito arriba, si seguiré haciendo este tipo de vídeo, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia, que estamos formando entre todos, ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Chao! ¡Chau!